Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por el camino angosto donde Jesús siempre está, con María es más fácil caminar. Por el camino angosto donde Jesús siempre está, ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Al caer la tarde, Jesús nos reúne con Él en su mesa. Jesús hace lo que hacemos nosotros los seres humanos. Cuando queremos de verdad a una persona, más pronto que tarde la llevamos a nuestra mesa, la sentamos con nosotros, le hablamos palabras muy cariñosas y le servimos los platos más sabrosos a nuestro alcance. Lo mismo hace Jesús. Nos trae a su mesa, nos sienta con Él, nos habla palabras de amor y nos da su cuerpo de comida y su sangre de bebida. Cuando el Espíritu Santo nos hace comprender este misterio, nuestra vida da un cambio de 180 grados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papá Dios, la alegría del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar con emoción, con gozo, con agradecimiento, Jesús cree de verdad en cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces tenemos una fe débil, una fe superficial y la ponemos en evidencia porque rezamos poco. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos. Que contigo vive, reina, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a ofrecer la Eucaristía por nuestro hermano Joaquín Moreira de Carvalho. Lectura del libro de los números. En aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canán que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, a Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en sedes. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras manaleche y miel. ¿Cómo puedes ver por estos frutos? Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anad. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y yebuseos ocupan la montaña. Y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Celed, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y le dijo, Vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Caled dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo, El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anad. Junto a ellos parecíamos saltamontes y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces, el Señor les habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo, de veinte años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caled, hijo de Yefunet y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto, van a consumirse, en él van a morir. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres nos entendieron. Señor, tus maravillas. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y poniéndose a sus pies le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero la mujer contestó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. Y en aquel mismo instante, quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena que acabamos de escuchar nos tiene que enseñar lo que ha de ser siempre el corazón de toda nuestra vida personal. La fe, fiarnos de Dios, así, rotundamente, decididamente, incondicionalmente. Aparece una mujer que no pertenece al pueblo de Israel, pero es una mujer de fe. Jesús dice que él no ha venido más que para salvar a las ovejas extraviadas de Israel. Pero esta mujer, aunque no era de Israel, pertenecía a Israel por su fe. San Agustín dice, en esta mujer vemos la fe que ora, la fe que busca, la fe que llama. Una madre, por su hijo o por su hija, hace lo increíble. Una madre cuando pide, toca el corazón de Papa Dios. Y esta mujer le hace una de las oraciones, quizá la más hermosa de toda la Biblia. Una confesión de fe, completa. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Está diciendo, por una parte, eres un ser humano, pero eres sobre todo verdadero Dios. Y Jesús, como que no le hace caso, no le dirige una sola palabra. Los santos experimentan lo que llaman el silencio de Dios. Que después de estar orando y haciendo mil súplicas, Dios como que no oye nada. Y es una purificación. Es una forma de que el orante, pues tenga mayor confianza y mayor seguridad. Y Jesús le dice, pero mujer, tú sabes que los perritos no pueden quitar la comida a los hijos. Y esta mujer le dice, claro, tiene razón, señor, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquella respuesta conquistó el corazón de Cristo. Y le dijo lo que tantas veces le diría a la Virgen María. Mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú deseas. Nosotros hemos de orar con fe. Porque la fe pone en evidencia si verdaderamente nosotros queremos tenerla verdadera, viva, gozosa, contagiosa. La oración alimenta la fe y la fe alimenta la oración. Cuando dejamos la oración, la fe se va apagando. Esto lo vemos tan continuamente que realmente nos tiene que hacer reflexionar. Con la oración, soy poderoso. San Agustín, que quizá lo aprendió de su madre, Santa Mónica, decía, la oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios. Cuando rezamos, somos fuertes. Cuando dejamos la oración, estamos frágiles a punto de dar un patinazo. Llevamos 20 siglos largos y hay personas que pareciera que no lo han comprendido. Pero cuando experimenten su caída, entonces se darán cuenta de que la oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios. Que le digamos muchas veces a Jesús, Señor, socórreme. No le damos, mira, es que tengo este problema, se va a complicar mi familia, mi matrimonio, mi barrio, mi trabajo. No, Señor, socórreme. Breve, pero directo. Y esa oración le gusta mucho a Jesús. Llenos de confianza en Jesús, que siempre escucha nuestra oración, y él mismo la presenta a Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo, vamos a pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal, para que el Espíritu Santo nos aumente la fe y seamos personas orantes, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que la palabra de Dios alimente cada día nuestra vida personal, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, por nuestro Padre Benedicto XVI, que se encuentra muy anciano, muy delicado de salud, por nuestro Obispo Mario Moronta, por todos los que sirven a la comunidad, en especial a nuestro hermano Vladimir y su esposa, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que tengamos muchas familias llenas de fe, de amor, de alegría, al estilo de la de San José, con María y Jesús de Nazaret, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de nuestra querida Radio Natividad y de quienes la escuchan, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por todos los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por todos los bienhechores de Radio Natividad, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos, el padre Steven Harnin y Raúl Moncada, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Ahora cada uno colocamos en las manos, en el corazón de Cristo Jesús, nuestras peticiones personales, nuestras necesidades familiares. Papá Dios, todo te lo pedimos, por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el Espíritu Santo, que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión, tomó el calice en sus manos, y dijo, tomad y bebé, es la sangre que derramó, la noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno Afecta, Señor, este sacrificio que te presentamos Es el de tu Hijo muy amado Jesucristo en la cruz, que te da gloria perfecta Te lo ofrecemos en acción de gracias por tu amor, por tu generosidad Y concédenos que cada día te sirvamos por amor y con alegría Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Papa Dios, tres veces santo Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Ni nuestro agradecimiento te beneficia de manera alguna Quieres que nos aproveche a nosotros para nuestra salvación eterna Por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues, Papá Dios Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por todo el mundo Con nuestro padre el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por el amor Acuérdate Señor de tu hijo Joaquín A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria de la resurrección Acuérdate también De todos nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José Su queridísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Felices Emocionados Y agradecidos Porque por medio de Jesús Podemos llegar al corazón De Papa Dios Por eso decimos Todos con él Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesús El Señor Este con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Nos damos con alegría El saludo de la paz El saludo de la paz El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Tu paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vengo ante ti Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Me abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Que tu Espíritu Señor Me transforma Mi vida entera Mi vida entera Hoy te alabo Hoy te alabo Padre 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 Que ni mi debilidad Tú me das Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Como podremos pagar al Señor El inmenso bien que nos hace Participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo Invocando su nombre Oremos Ya que nos has concedido participar de estos santos misterios Que te hemos ofrecido en acción de gracias Concédenos La gracia De gozar de ti y de tu amor Ahora en esta vida Y por toda la eternidad en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Amén Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador Demos gracias a Dios Amén Amén El carpintero, el de alegrías y quebrantos El de pobres y afligidos es mi canto y el de tanto Jesús, amor, paz y ternura Dios del pan, Dios del madero El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén